La trata ha vuelto en Argentina a convertirse en una forma de esclavitud que se había prohibido hace casi 200 años, 1813, por la Asamblea del año 13, también por la Constitución de 1853, en su artículo 15. Pero bueno, nuestro país se estructuró con un modelo económico capitalista y su expresión política ha sido la democracia liberal que permite, si no hay una legislación muy precisa y una política pública muy exigente, que las viejas formas de esclavitud se actualicen, en este caso como lo que ha planteado el secretario con la trata laboral y sexual. El secretario de Derechos Humanos y nuestra directora de Menores de Traveo, Cristina Fernández, han planteado enérgicamente que ha habido una falta ética de los medios en difundir elementos del hecho que deben constar en una investigación judicial que está bajo secreto sumarial. Cuando el juez determina el secreto del sumario o los fiscales en su caso, lo que están haciendo es proteger los elementos probatorios para avanzar y esclarecer la investigación y consideran que a la difusión de los elementos probatorios lo que hacen es atentar sobre el final feliz, tanto para rescatar a una persona que está privada de su libertad con vida, como también para lograr el esclarecimiento del hecho. Por lo tanto, más allá del interés periodístico, no ser detalles, hay que limitar esa acción con prudencia en donde debe primar la investigación judicial. Por lo tanto, se está trabajando en ámbitos del gobierno en elaborar un protocolo de actuación de los medios para que sepan qué se puede informar y qué no en la medida en que no estamos planteando restricción a la libertad de prensa, sino protección de los datos elementales para la investigación. Hasta el momento, y en estos casos, siempre hemos confiado, y creemos que debe ser así, en la capacidad del juez y del fiscal para evitar que los datos se difundan, pero evidentemente no alcanza con el compromiso judicial. Hace falta una norma que obligue también a los medios a que más allá del compromiso de los jueces y fiscales no invadan la jurisdicción judicial. Lo que estamos trabajando es un protocolo de normas recomendadas. No se trata de cercenar la libertad de expresión, sino de llamar a la responsabilidad a los medios, dando una serie de normas aconsejables de tratamiento, puesto que no se pretende establecer la censura, sino la responsabilidad social que les corresponde en estos casos.